Bueno la historia comienza en el año 1684 una monja de nombre María nos cuenta que cuando tenía la edad de 25 años se metió a un convento de monjas católicas el convento se llamaba Tomasina Hitler en ese convento se aparecía un clérigo entonces María lo veía a diario subiendo unas escaleras el clérigo las subía a las escaleras lleno de tristeza y pereza entonces cuando María lo vio por cuarta vez le dijo a la madre superiora que si en el convento habían clérigos lo que la madre superiora le contestó no hay entonces María se sorprendió de la respuesta y luego le dijo a la madre superiora que ella había visto a un clérigo en el convento lo que le dijo la madre superiora estás loca no hay ningún clérigo en el convento luego la madre superiora encerró a María en el último aposento y en la noche María estaba durmiendo y de pronto escuchó un ruido abrió los ojos y delante de ella estaba el clérigo María lo vio fijamente a la cara y tenía una cara espantosa tenía unos ojos rojos y la piel llena de cicatrices así que María fue a la puerta gritó y gritó y no la escuchaban mientras el clérigo se le acercaba y le dijo que la iba a atormentar el resto de su vida luego desapareció y María se desmayó a la mañana siguiente despertó pensando que había sido una pesadilla luego le levantó el castigo la madre superiora y le dijo que hiciera sus tareas como monja yo la iba a encerrar otra vez María no le dijo nada de lo de ayer porque si no le creyó una vez no lo iba a hacer ahora luego María siguió su vida en el convento hasta que en la noche María ya estaba durmiendo en una habitación normal pero oyó unos desgarradores agarradores lamentos de un hombre abrió los ojos y era el mismo clérigo María salió corriendo del cuarto todas las monjas oyeron los gritos de María pidiendo ayuda así que salieron a ver y la vieron tirada en el suelo diciéndolo desde el clérigo así que la encerraron de nuevo y luego María siguió siendo atormentada por el clérigo luego cuando la fueron a ver a la mañana siguiente estaba muerta se había suicidado ahorcada y pues la enterraron en el patio del convento y desde ese día dicen aquí termina la historia amigos de youtube espero que les haya gustado suscríbanse y den like al canal para más contenido como este háganme saber sus opiniones en los comentarios bueno gracias por ver el vídeo nos vemos en un próximo vídeo